El maestro Eduardo Isaac y Ernesto Méndez Y mi intención es hacer un repertorio muy variado Entre compositores españoles, por supuesto que no puede faltar Piazzolla tampoco Algún compositor de Entre Ríos, con mucho talento, que ha hecho cosas para guitarra Entre Ríos y Ernesto Méndez Entre Ríos y Ernesto Méndez Entre Ríos y Ernesto Méndez